El Tiempo El Tiempo ¿Tú te vas a ver? A ver, a ver, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? ¿Tú te vas a ver? Ay, que del oligo me retiro Ay, del salmiento me arrepiento Ay, del salmiento me arrepiento Ay, del salmiento me arrepiento Limpiador, cariño mío Hermanantía de tu fuente clara Ay, del salmiento me arrepiento